Jugadores mexicanos que hayan ido a Argentina no me acuerdo mucho. Me acuerdo de García Aspe, que lo esperamos un montón, estábamos respectantes, pero después lo jugó también jugando en River, siendo sinceros. Cuando yo era chico lo veían a traer a Guau, el mexicano, ya lo traen, qué sé yo. Pero me desilusiono un poquito, por decirlo de alguna forma. Es como que me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Que te vas a quedar en Argentina. Yo estoy en México. Espero que la gente entienda por qué. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México y tú vas a quedar siempre aquí en México. Yo tengo acá dos camisetas justo de jugadores que jugaron en México. Matías Almeida. Matías Almeida fue técnico del Chivas. Esta camiseta es emblemática. ¿Por qué? Porque cuando River se estaba por ir al descenso, todos se acuerdan, Matías Almeida. Besó el escudo delante de la hinchada. Empujando los escudos delante de la hinchada de Boca. Esta camiseta, Johnny Maidana. ¿Qué tiene de particular? Al principio de la Libertadores 2018, la que le ganamos a Boca. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!